Bendiciones, Gloria al Señor. Y quiero compartir unos cuantos puntitos contigo que yo sé que van a ser de mucha bendición en tu vida. Recuerden que estamos hablando de relaciones, así que vamos a seguir hablando sobre Abraham y Sara, pero esta vez vamos a hablar sobre Agar e Ismael también. Amén. Así yo sé que esto te va a bendecir. Gloria al Señor. Vamos a ir al libro de Génesis en el capítulo 21. Gloria al Señor. Y vamos a leer en el verso 8 del capítulo 21 de Génesis. Amén. Vaya conmigo. Gloria al Señor. Y dice, y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Gloria al Señor. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Gloria a Dios. Y sigue diciendo, y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo. Porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham, a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que dijera Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. En Isaac te será llamada descendencia. Dice, y también del hijo de la sierva haré una gran nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y le dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Oh, gloria al Señor. Bueno, el primer punto que yo quiero que toquemos aquí. Gloria al Señor. Es que hay matrimonios. Gloria al Señor. Disculpen. El primer punto que debemos tocar aquí es que hay matrimonios que están conviviendo de una manera que son familias reconstruidas, ¿verdad? Que vienen con hijos de otras parejas, vienen con hijos de otras relaciones, de otros matrimonios. Entonces están los hijos de él y están los hijos de ella. Aquí vemos una situación que se está dando entre Ismael y Isaac. Vemos que Isaac e Ismael comenzaron a tener sus problemas, igual como sucede en muchos hogares en estos días. Los hijos de ella comienzan a tener problemas con los hijos de él o los hijos de él comienzan a tener problemas con los hijos de ella. Entonces esto es causa de problemas en la pareja. Esto es causa de problemas en el matrimonio. ¿Por qué? Porque el niño de esta se burla de esta. Eso era lo que pasaba con Isaac e Ismael. Ismael se estaba burlando de Isaac. Entonces a Sara no le gustó esta situación. ¿Cuántas personas se sienten identificadas con esto que sucede en su casa? Gloria al Señor. Porque si el Señor ha traído esta palabra es porque estas situaciones se están dando en nuestros hogares. Amén. Entonces el hijo de él se burla de tu hijo o el hijo de ella se burla de tu hijo. Y eso trae problemas en el matrimonio. Ahora, lo que yo tengo para decirte de parte de Dios es que tú necesitas examinar bien la situación. Amén. Y que no te parezca grave lo que tu pareja te diga. Vamos a ver qué dijo Abraham. Abraham dijo. Abraham dijo. Cuando ella le dijo. Ella le dijo. Echa a esta sierva y a tu hijo. Echa a esta sierva y a su hijo de ahí. Porque el hijo de esta sierva no va a heredar con Isaac ni hijo. Y este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Hay cosas que tu pareja te va a decir. Que te van a parecer graves en gran manera. Como esto le pareció a Abraham. Grave por causa de su hijo. Porque que su hijo era su hijo. Así está sucediendo en los hogares en estos tiempos. Entonces, aunque eso te parezca grave lo que tu pareja te haya dicho. Lo que tu pareja haya dicho de tu hijo. Que esto, que aquello. Tú necesitas mantener la calma. Y necesitas hacer lo que hizo Abraham. Que número uno. Él mantuvo la calma. Aunque esto le pareció grave. Él mantuvo la calma. ¿Y qué hizo? Buscó a Dios. Número dos. Buscó al Señor. Y el Señor le dijo, mira, tranquilo. No te parezca grave lo que te está diciendo Sara. Simplemente haz todo lo que ella te diga. ¿Por qué? Porque en ella es donde yo tengo la promesa contigo. Con ella y contigo y con Isaac es con quien yo quiero trabajar en este momento. No es con Ismael y no es con Agar. Así que tú necesitas concentrarte en mantener lo que yo te estoy dando. Tú necesitas enfocarte en preservar aquello que yo te he entregado. Tú necesitas enfocarte en preservar el matrimonio que yo te di. No lo que surgió por ahí. Oh, gloria al Señor. Porque hay cosas que surgen por ahí que no fueron de Dios. Que Dios nunca te habló para que las hicieras. Entonces, de eso nacieron cosas. De eso nacieron hijos. Pero lo que yo te di es lo que tú necesitas ahora tratar de preservar. Esa es la palabra que yo tengo para ti de parte de Dios en esta poderosa mañana tarde o noche a la hora que me estés viendo este video. Gloria al Señor. Tú necesitas enfocarte en preservar lo que yo te di. Oh, gloria al Señor. Porque es que a Sara y a Isaac fue Dios quien se lo dio a Abraham. Por lo tanto, él tenía que preservar lo que Dios le había dado a él. No lo que ellos habían buscado por otro lado. Amén, gloria al Señor. Entonces, ese es el primer punto que tengo acá en mis notas. Yo escribí así, mira. Matrimonios con hijos de parejas anteriores. Aunque tu pareja te diga algo que parezca grave sobre tu hijo, tú debes buscar a Dios para encontrar la solución para preservar la familia que Dios te dio. Ese es el punto número uno. Gloria al Señor. Que el Señor ministraba mi vida en esta mañana a través de esta historia de Agar y de Sara y de Abraham. Punto número dos. Es que Agar e Ismael representan todo aquello que debe salir de la relación. Todo obstáculo, toda desconfianza, todo celo, todo desacuerdo. Todo lo que está robando la paz en la relación. Todo eso representa a Agar e Ismael. Y todo eso tiene que salir fuera. Todo eso tú y tu pareja tienen que ponerse de acuerdo para que todo eso salga de su relación. Sara habló con Abraham y le dijo, mira, tú vas a tener que echar de aquí a esta sierva y a su hijo. Porque yo no voy a seguir en esta situación. Entonces, hay que buscar una solución al problema. Hay que buscar una solución y hay que buscar una solución juntos y hablando de qué es lo que se necesita hacer para poder solucionar este problema. Amén. Gloria al Señor. No sé, es el punto número tres que yo escribí aquí en mis notas cuando el Señor me daba esta palabra para impartirla rapidito en estos minutos que cada día estoy compartiendo con ustedes un video acerca de las relaciones y de diferentes temas que vamos a estar hablando. Amén. Gloria al Señor. En los próximos días. Y el número tres, el punto número tres es que Abraham buscó a Dios e hizo lo que tenía que hacer. Esto nos da tres principios que nosotros debemos seguir para resolver nuestros propios problemas. Número uno es examinar la situación. Él examinó la situación, aunque Sara le dijo algo fuerte, porque para él era fuerte, porque ese era su hijo, de él. O sea, eso le resultó fuerte, le resultó chocante. ¿Cómo que tú me estás diciendo que bote a mi hijo de aquí? ¿Qué es eso? Eso no es de Dios. ¿Cómo que te pasa, Sara? Tú eres una mujer espiritual. ¿Por qué estás haciendo eso? Gloria al Señor. Entonces, escucha bien. Aleluya. Dios le dio la razón a Sara. Aleluya, Espíritu Santo. Dios le dio la razón a Sara. Por eso es que tú lo primero que tienes que hacer antes de hacer cualquier otra cosa y empezar a discutir y empezar a sacarte de tus casillas y todo ese tipo de cosas y reaccionar negativamente a lo que te dijeron. Lo primero que necesitas hacer es examinar la situación y mantener la calma. Segundo, buscar al Señor. Porque Dios te va a decir si tu esposo o tu esposa tiene la razón, si tu pareja tiene la razón o no tiene la razón. Dios es quien te lo va a confirmar. Por más grave que a ti te parezca. Amén. Gloria al Señor. Y número tres. Toma acción. Porque de nada sirve que tú examines la situación. De nada sirve que tú busques a Dios si tú no vas a tomar acción. Abraham tomó acción. Él agarró inmediatamente que Dios le confirmó. Mira, sí, hazle caso a tu esposa. Abraham inmediatamente tomó acción. Agarró y buscó lo que tenía que buscar. Se lo dio a Gar y la mandó fuera. Porque hay que tener el coraje, hay que tener el carácter para echar fuera todo aquello que está tratando de destruir tu casa. Hay que tener el coraje de echar fuera la desconfianza. Hay que tener el valor, el carácter para echar fuera la desconfianza, el celo. Todo aquello que estorba en tu matrimonio. Hay que tener carácter para resolver los problemas que están pasando entre tus hijos y los hijos de tu pareja. Hay que tener el carácter para poder resolver todas estas situaciones. Y yo sé que Dios en esta mañana está impartiendo sobre ti a través de este video todo lo que tú necesitas para resolver el problema que está sucediendo en tu casa. Amén. Gloria al Señor. Porque Dios está pendiente de ti. Dios está pendiente de ti y de tu casa. Así que recibe en esta poderosa hora todo eso que tú necesitas espiritualmente. Yo lo imparto a ti en esta poderosa hora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe ahora el poder para resolver el problema que estás teniendo en tu casa. Toma acción. Sigue estos tres pasos que Abraham siguió. Pero examina la situación. Mantén la calma. Por más grave que te parezca lo que tu pareja te haya dicho. Pregúntale al Señor si ella tiene razón. Si él tiene razón. Y toma acción. Haz algo. Porque, óyeme, la palabra que yo tengo para ti de parte de Dios es que necesitas enfocarte en preservar lo que Dios realmente te dio. Todo lo demás ocurrió porque tú a lo mejor tomaste malas decisiones. Pero lo que Dios te dio, tú necesitas preservarlo. Amén. Así que en esta hora yo te bendigo en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Y yo declaro sobre ti el poder para hacer lo que se necesita hacer. Yo declaro sobre ti en esta poderosa hora el poder para tomar acción en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y si tú estás enfrentando todas estas cosas que yo mencioné en el día de hoy. Problemas con los hijos de tu pareja. Problemas tu pareja con tus hijos. Todo este tipo de cosas. Y que hay montones de cosas que representan a Agar e Ismael. Que necesitan ser echadas fuera de tu relación, de tu matrimonio. Yo quiero que tú entiendas que nosotros estamos aquí para ayudarte. Amén. Yo sé que las terapias de consejería te pueden ser de mucha, mucha, mucha bendición. Amén. Así que nosotros estamos aquí para ayudarte. Tú puedes hacer una cita aquí en esta misma página de Facebook. Clickeando el botón hacer cita. Y nosotros estamos aquí para ayudarte a resolver de la mejor manera. Todas aquellas cosas que necesitan ser resueltas en tu relación. Amén. Gloria al Señor. Y por supuesto, todas las personas que están teniendo problemas matrimoniales. Gloria al Señor. Necesitan meterse en guerra espiritual. Y para eso nosotros tenemos un audio poderosísimo de declaraciones proféticas de guerra espiritual de alto nivel. Para restauración de matrimonios. Y para todo lo que tiene, todas las áreas que tienen que ver con el matrimonio. Son unas declaraciones sobrenaturales. Que nosotros todo el tiempo estamos recibiendo testimonios de todos los lados del mundo. De las personas que ven los cambios antes de 30 días de estar declarando estas declaraciones. ¿Por qué? Porque hay poder en la palabra. Amén. Gloria al Señor. Hay poder. Aleluya. Entonces, en este audio tú vas a estar declarando lo mismo que yo declaro. Gloria al Señor. Porque yo te voy a estar guiando en ese audio todo absolutamente lo que vas a estar declarando. Bueno, algo sobrenatural. Te digo, llegan montones de testimonios aquí. Ustedes los han visto en esta página. Los testimonios que algunos son los que pongo acá en esta página. Gloria al nombre de Jesús. Así que, entra www.madelineleben.org y descarga ese audio CD ya. Y comienza hoy con la guerra espiritual. Porque Dios necesita que tú preserves aquello que Él te entregó. Amén. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y nos vemos mañana en otro próximo video. Bendiciones. Bendiciones.